¿Cuáles son sus derechos? De que su hijo pueda salir a la calle con seguridad. Son nuestros derechos. Los exigimos, pero son nuestros. Hagámoslos valer. Hagámosle saber a Fidel, a Raúl y a todos los que sienten que nuestros derechos ellos no los administran. Nosotros los hacemos valer. Nosotros le estamos diciendo a través del performance de Tania Brugueras que este es el momento, que es nuestro momento, que no los vamos a dejar ya nunca más. Yo nací en 1972 y solo ha pasado ver a mis padres dejar que ellos administren mis derechos. No quiero más eso, pero no lo quiero exigir, no se lo quiero pedir de rodillas. Les quiero presentarme junto con el pueblo de Cuba y decirle, este es mi derecho y lo voy a hacer valer. ¡Viva Cuba!